El Estado español está subido en una profunda crisis estructural. La crisis económica ha golpeado duramente al Estado, acrecentando aún más la crisis del sistema político e institucional derivada de la reforma del régimen franquista. La crisis que sufre el Estado español tiene tres vertientes principales. La crisis económica y la brutal agresión contra la clase trabajadora que se está realizando con la excusa de afrontar la misma. La crisis del modelo de Estado, el café para todos y todas desillado para hacer frente a las reivindicaciones nacionales, se ha agotado. La crisis de un modelo político corrompido hasta la médula. El modelo pactado por los poderes fácticos del Estado hace 35 años ha fracasado. Pero frente a este fracaso, el Estado no ha optado por romper amarras con el franquismo e iniciar una auténtica transición a la democracia. La apuesta de Madrid es la del centralismo y la de la negación. Madrid responde con amenazas a las legítimas y democráticas reivindicaciones nacionales, negando el derecho a decidir e imponiendo un determinado modelo de Estado. El gobierno del PP ha optado por una involución sustentada en la vulneración de derechos y en la violencia, para hacer frente a los importantes pasos dados y a los compromisos adquiridos en Euskal Herria para la resolución del conflicto. El gobierno español carga todo el peso de las consecuencias de la crisis sobre la clase trabajadora. Reforma tras reforma y recorte tras recorte, el PP está desarrollando la agresión más brutal jamás realizada contra la clase trabajadora. El PP se está aprovechando de la crisis para imponer un modelo centralista y uniformador, tal como ha demostrado recientemente con los convenios colectivos. Con la excusa de reducir el gasto público, el Estado está desarrollando un proceso de centralización administrativa que pretende anular la autonomía de los municipios de Ego-Euskal Herria. Lejos de realizar una oferta democrática, al fin y al cabo, lo único que nos oferta el Estado español es profundizar en un modelo centralista, corrupto y neoliberal. El camino de los que queremos construir una Euskal Herria basada en la justicia, en la democracia y en la libertad está, por lo tanto, lleno de obstáculos. Sin embargo, la decisión está tomada y la hoja de ruta marcada. Acuerdos amplios entre los agentes y la ciudadanía de Euskal Herria para la resolución del conflicto, el derecho a decidir y la defensa de la clase trabajadora. Y junto a ello, por supuesto, la imprescindible movilización social. Por ello, Euskal Herria Bildu realizará una manifestación con el lema Sasi-Gustien-Gañetí que Euskal Herria marchan el próximo 10 de agosto en Donostia. Realizamos un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca a que participe la manifestación para dejar bien claro a todos quienes han puesto en marcha la agenda de la involución que aquí hay un pueblo en marcha que, pese a todos los obstáculos, va a ser dueño de su destino. Gracias.